Si la ruptura entre Lenín Moreno y Jorge Iglesias también divide al oficialismo en la Asamblea, el gobierno tendría que hacer frente a una realidad legislativa distinta. Lo podemos ver en esta toma cenital. Para la aprobación de leyes importantes como la próxima proforma presupuestaria o la programación cuatrianal económica, el presidente requiere el apoyo de la mayoría absoluta de los legisladores, es decir, 69 asambleístas. El mismo número de votos necesitaría para un proyecto económico urgente, como posibles reformas tributarias o para impulsar reformas legales como la ley de comunicación. Sin embargo, las divisiones en Alianza País ponen a Moreno frente a un panorama legislativo complejo. El oficialismo cuenta con 74 asambleístas, pero aparentemente no todos se irían con el presidente Moreno. Por eso, Moreno ha mantenido un diálogo abierto con la oposición, con la que podría garantizarse 15 votos del PSC, 9 votos de suma, 8 del centro izquierda, 1 de fe y 4 de los movimientos locales. Es decir, conquistar unos 37 votos de la oposición. Con estos apoyos, el presidente necesitaría al menos 32 voluntades de Alianza País para pasar cualquier iniciativa o tener que golpear también las puertas de Creo, un movimiento que está en clara oposición y que sería más difícil de lograrlo.